como siempre llegando tarde la vez vaya como voy a clases entonces tengo que bañarme y rápido aquí siento bien yo soy mujer, no soy hombre vos no te peinas yo me tengo que peinar no es agua sucia pero es que una mujer tiene más propensión está para una infección entonces lo que les quiero decir es que como veo a todo el mundo aquí yo siento que vengo tarde y que me van a poner a jama no estamos cocinando esto es una celebración pero no estamos cocinando esto es una celebración así que esperate al cocinando espera al cocinando vaya son siete años son siete años siete años imagínense 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 todos ustedes que tuvieran ajá exacto imagínense todos ustedes todos ustedes imagínense que tuvieran siete años no hombre imagínense que tuvieran un baby que hace siete años lo tuvieran y estuviera siete años imagínense como estaría de bonito el bichito también el everquico tiene prácticamente él nació en octubre tiene siete años y medio entonces así estaría o saben quién más saben quién más pablito pablito prácticamente nació cuando nació el canal pablito la candy no porque la candy es que la candy la compramos y estaba era para pero como estaba como estaba preñada entonces la dejamos y tuvo el pablito pablito el animalito el cabrito quién candy todavía está piense que a pesar a pesar del ataque que han sufrido no sé sabemos si de si de si de perros o de o de coyotes pero la candy y paulito están cuando quieren morder la receta si es que hubo dos hubo dos peligros que si le hicieron así el gran hoyo por atrás y el pablo nomás dos colmillos tenía nomás y no le hicieron entrada y aseguro que si le hicieron los exámenes primitivos ahí estaban los dientes porque se los dejaron pegados es que es que el pablito está como pey viejo y carne dura cuando usted comenzó a grabar los videos que hacía cuando él los seguía para ese fue el mejor su momento el tiempo de él y usted cree que pablito así como no los agarra uno de historial no le va a hacer a los chuchos así o a los coyotes no pero pero es que los perros son más ágiles mira el burro por andar le clavó la pantalla en el 20 porfa vaya entonces entonces pero chula que como tal vuelta pues si lo que vaya en el monstruo que vaya porque son bastantes en el carrito no cabe pues si vaya entonces entonces siete años siete años vamos a ver la más vieja está en el canal ahorita es la maniel por eso no no la jenny no la jenny que es vieja pero yo ni te ahora cuando eras delgadita así bien seca y negrita y y amargada y está hablando de la jenny o de mi jajaja por negra o por seca por amargada ah por amargada la misma sí cierto la jenny antes cuando estaba seca era algo judita también o judita era como no porque la jocelyn no porque está está más alta no tampoco no como como la norma pero antes yo digo cuando la conocí hace como ocho nueve diez años no sí pero no tanto no pero es que dicen que cuando estaba como de como quince quince y seis años dicen que dicen los viejos que hiciera bonita o sea del ver no bonita pero se vestía bien pues vaya pate no es que no 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 está bonita bonita pero sí como no se vestía así como hasta ahorita pero la cara no te cambia si yo no se arreglaba pero yo sinceramente lo que dije que era igual que la cuca, idéntica a la cuca, el cuervo y la cara a la Yeni cuando estaba joven no, vaya usted que conoce a los dos, la cuca es bonita no, si hombre es bonita ella salió al papá hermosa también a la Yeni y el papá salió de hermosa no, 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 definitivamente no son mi papá la Yeni era delgada, o sea no era así delgadita, lo único que como ella era pequeña, era más pequeña que la melisa entonces se quedaba más currita, era como la norma prácticamente cuando estabas eso no cambia el físico de la currita tenía cuando estaba joven no, o sea que la Yeni era confundida con la espalda ¿por qué mi papá? De la delgada, cuando yo tenía 14 años y tenía cuerpo, tenia amalguita es que como te digo venia siendo como el estilo la norma Yo me acuerdo que no tenia si era delgada pero tenia un poquito el burlo a la norma algo piernudita para compasión del cuerpo que tiene como caderuda es por los lados ancha así como y así dicen usted se acuerda a la jenny cuando estaba contaba más dicha sí como era cuando yo tenía yo no como cuando cuando no cree que no porque el hermano de julio audal y mira conoce el doble de julio y cómo le va a responder desgraciado así por eso tal vez está metida ya porque quiero dar una sorpresa si vaya entonces joana como se recuerda usted de la jenny que era usted que se ha tenido como cuantos años son mayores que la verdad es que casi la misma casi pues ya tiene 20 o 18 años entonces cuando estamos hablando cuando estamos hablando de como que como era la jenny antes de tenerte a vos para ver si se atojaba no se antojaba pues ya tenía la mayel y cuando usted acordaba cuando tiene memoria de ella si 2 2 años 22 tiene no y cuando entró al canal cuando no tenía yo como 17 recién cumplido creo yo que no vino porque no vino porque no vino no sé no creo que fue la escuela que día que día domingo ya estaba unido ajá pues sí vaya entonces en ese tiempo es como cuando comenzó el canal para que la jenny todavía estaba ya tenía la cuca tenía la mayel y la cuca tenía como pero ver tiene cumplió 13 va 14 se cumplió entonces tenía como si 6 7 años bueno comenzó el canal 7 años cuando yo regrese aquí a en qué año no se la melisa vaya yo vine a regresar no me voy a preguntar al hospital y le preguntaron la fecha de nacimiento de la melisa y se me queda viendo vale pues me decía jajaja yo me acuerdo yo vine al cumpleaños número 9 de la cuquita de la cuquita no es que yo estaba separado pues pero llegó porque era el compañero de la hija vaya entonces cuando yo regresé a el salvador la melisa tenía como 14 cuando yo regresé al salvador la melisa tenía como tres años para yo vaya en que año en que año naciones y en el 2009 ellos vienen el 2010 2011 2010 el salvador un año tenía un asistente en el 2004 y yo en 2010 como 6 y 7 años no tenía la daniel y vaya entonces en ese tiempo